Hola. Hola. ¿Cuántos idiomas hablas? Uno. ¿Uno? Sí. ¿Qué es español? Español. ¿Y qué idioma quieres aprender? Pues la verdad me gustaría aprender inglés. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo crees que es la mejor manera para aprender inglés? Bueno, yo recibo clases de inglés en la escuela. Ok. Y la mejor manera de aprender pues es ponernos como más atención a la clase. Sí. Y como hacer más práctico. Para que sí se nos haga más fácil. ¿Y ahorita puedes hablar un poquito de inglés? A ver. ¿Qué es que le digo? Es difícil. Sí, la verdad. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, mucho gusto. ¿Cuántos idiomas hablas? Uno. ¿Uno? Y que es español. Sí, español. ¿Y qué idioma quieres aprender? Bueno, me gustaría aprender inglés. Y tal vez solo eso. ¿Y cómo lo haces? Bueno, a veces me meto a aplicaciones o me meto a videos para aprender. ¿Y hablas de vez en cuando en inglés? No, porque en realidad cuando intento hablar me da bien la gente. Sí, es difícil como aprender. Sí, es difícil aprender inglés. Ok. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Jonathan. ¿Y cuántos idiomas hablas? Uno. ¿Uno? Sí. ¿Y qué idioma quieres aprender? ¿Qué idioma quisiera aprender? ¿Qué idioma quisiera aprender? Inglés. ¿Inglés? ¿Y por qué inglés? No sé, me llama la atención. Gracias. ¿Y sabes algunas palabras en inglés? ¿Y sabes algunas palabras en inglés? Hola. ¿Una? No, no. Ok. Hola. ¿Cómo te llamas? Jordi. Jordi, mucho gusto. ¿Cuántos idiomas hablas? Uno. ¿Uno? Sí. ¿Qué es español? Sí. ¿Y qué idiomas quieres aprender? Inglés. ¿Inglés. ¿Inglés? Sí. ¿Y lo aprendes? Sí. ¿Adónde? ¿Cómo le digo? O sea, el único que me gusta hablar inglés. O sea, ¿pero puedes comunicarte en inglés? Sí, porque así puedo dialogar con otra persona cuando haya los palmeros. Sí. ¿Y de vez en cuando hablas con las personas en inglés? Sí. ¿Y es difícil o...? Sí. ¿Difícil? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Bien. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo José. José. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y cuántos idiomas hablas? Pues nada más uno. ¿Uno? Español. ¿Y qué idioma quieres aprender? Me gustaría aprender inglés y francés. ¿Por qué inglés? ¿Inglés? Pues porque algún día sí tengo la oportunidad de ir a el extranjero. ¿Y por qué francés? Porque mi sueño es ir a París. ¿A París? Sí. Ok. Gracias. Vale. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Erika. Y Erika, ¿cuántos idiomas hablas? Uno. ¿Uno? ¿Y qué idioma quieres aprender? Inglés y el coreano. ¿Y coreano? Sí. ¿Por qué coreano? Porque me gusta mucho lo que es la cultura, la comida y la comida. Ah, ¿y quieres visitar en Corea? ¿Ya aprendiste un poco de coreano? Sí. Nada más, pero un poco de lo básico. O sea, como hola, ¿cómo estás? Gracias, calidad, gracias. ¿Y es difícil aprender? Pues un poquito más. Nada más que recibirte es un poquito más fácil. Ey, páramelo. ¿Y dónde aprendes? ¿En YouTube? Ah, en YouTube, sí. ¿En YouTube? Ok. Gracias. Gracias.